Y el presidente de la Corte de Justicia de Piura, Luis Ceballos, se muestra a favor de abrir investigaciones contra los pobladores que impiden el paso al Distrito Carmen de la Frontera en Huancabamba. El presidente de la Corte de Justicia de Piura, Luis Ceballos, se mostró a favor de que se inician las investigaciones y se denuncie a aquellos pobladores que han impedido que la Contraloría de la República ingrese al Distrito del Carmen de la Frontera en la provincia de Huancabamba. Algunos pobladores, como usted bien dice, de su número de campesinos de la zona, han impedido el ingreso de algunos funcionarios de Contraloría, lo cual nosotros rechazamos enérgicamente esa conducta y esa actitud y esperamos pues de que les den toda la facilidad del caso para que puedan realizar sus investigaciones como tienen que hacer, sobre todo funcionarios de Contraloría, en cualquier lugar, no solamente en Huancabamba, sino en Huancabamba. Como se recuerda, hace algunas semanas, en esta zona, seis campesinos del Carmen de la Frontera denunciaron haber sido agredidos por una turba, según relataron por haber trabajado en el proyecto Río Blanco, lo que los convertía en enemigos de los antimineros. Y ante la posibilidad del aprovechamiento de los recursos del Estado en la Municipalidad de Carmen de la Frontera, el representante de la Corte de Justicia de Piura indicó. Nosotros esperamos de que la policía, conjuntamente con el Ministerio Público, realicen las investigaciones del caso y formulen la correspondiente denuncia ante el Poder Judicial para iniciar las investigaciones que corresponden.